Hola, soy Miguel Sarrión, director asociado de People Matters y tengo el placer de tener a mi lado a James Baker, que es Global Business Partner de SHRM, de Society of Human Resource Management, o SHREM. Y estamos aquí para hablar con vosotros de la certificación SHRM para aquellos y aquellas que estéis interesados, interesadas en progresar en vuestra carrera profesional de recursos humanos, tanto para los que deis los primeros pasos en roles de gestión, como incluso para aquellos que estáis avanzando en vuestra carrera directiva en el área. Pero os dejo con James que os dará mucha más información sobre la certificación. Gracias, Miguel. Los últimos años han sido un momento muy interesante para estar en la H.R. Hemos visto organizaciones cambiar de manera que nunca hemos visto antes, de cambiar a trabajo remoto, a trabajo híbrido, ahora regresar al lugar de trabajo, y otros desafíos sobre la salud mental, el bienestar, la diversidad y la inclusión. La certificación SHRM puede ayudarte a enfrentar estos desafíos, whether you are looking to join H.R. for the first time or you're new to the field or you're maybe you're part of the day-to-day function and you're looking to grow your career or maybe you're part of leadership and you're looking to take your career to the next level and demonstrate that, you can look to SHRM certification to help you get there. We have two certifications, the SHRM CP, Certified Professional, and the SHRM SCP, Senior Certified Professional. Both of these certifications are of a global standard. We've recently revalidated the certification to meet the current challenges that we've seen over the last couple of years. The certifications are developed by a panel of global experts. They're thinking not only about the H.R. of today but the H.R. of tomorrow. So as you think about your career and your personal development and you think about the development your company is looking for as well, look to SHRM certification. In Spain, we have partnered with People Matters who is fully equipped to help you on your certification journey and is a great partner for you as you develop your career. Miguel. Thank you, James. Volvemos al español porque, como sabéis, os lo estamos contando ahora, los materiales y el examen son en inglés, pero también tenéis la opción de asistir a clases presenciales o también online, es un formato híbrido, y en esos casos las clases serán en español y, por supuesto, las discusiones serán también en español. Entonces, básicamente tenéis una opción de autoestudio para aquellos que preferís esa flexibilidad a la hora de gestionar a vuestro propio tiempo de preparación al examen o bien para aquellos y aquellas que preferís un entorno más estructurado de aprendizaje, unas clases de apoyo presenciales online que os ofrecemos desde People Matters. Y nada más, nos despedimos, James. Os esperamos. Muy bien, perfecto.